con tarjeta más, participa en el sorteo de 250 tarjetas de obsequio de 100 dólares cada una detergente deja 1.2 kilogramos a 2.99 gratis cloro magic shampoos a vital 550 ml más crema para peinar a 5.99 jabón protex 110 gramos o palmolive 120 gramos 3 unidades cada uno a 1.99 encuentra nuestras ofertas a nivel nacional y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es TIA, calidad, variedad y economía Nutritía, programa de consejos prácticos para tener un correcto balance en nuestra alimentación Nutritía al aire Nutritía al aire Muy buenos días queridos amigos bienvenidos al programa de Nutritía hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes que en este momento se encuentran conectándose ya a la señal de Nutritía perdón, de Radio Tía de Tía TV y hoy estoy con una profesional de la casa a Carta Cabal con Cristina Bajaña ella es nuestra nutricionista de la casa para abarcar un tema muy importante y es acerca de la diabetes en el embarazo Cristi es este tema que preocupa porque también hay un gran porcentaje de ciudadanos que sufren de diabetes y ahora en el embarazo ¿será que eso puede trasladarse a nuestro a nuestro bebé? Hola Millenien ¿cómo estás? Bueno mira la diabetes gestacional la diabetes en el embarazo por supuesto es una condición que solamente ocurre durante esta etapa puede estar relacionada al tema alimentario pero a veces no o sea hay tantas condiciones muy específicas de este del embarazo que vamos a tratar de hacer lo que está en nuestras manos para poder evitarlo pero hoy día lo que quería decirte era como tratamientos o sea desde la parte alimentaria ¿qué cosas puedo yo entender que puedan estar desencadenándolo y qué puedo yo hacer algo práctico para no caer en la típica recomendación de diabetes que es restringe todos los carbohidratos eso sabemos que en el largo plazo no solamente que no funciona sino que empeora el pronóstico y ustedes me van a decir ¿cómo puede empeorar el pronóstico? si al eliminar los carbohidratos ya no debería haber diabetes o debería ser controlada lo que sucede es que el ser humano puede eliminarlos por un tiempo pero como en toda restricción cuando volvemos acceder a ellos genera atracones compulsión o ansiedad al comer y comemos en unas cantidades muchísimo mayores a los que comeríamos si supiéramos si pudiéramos habituarlo un poco más frecuentemente y entender cómo podemos hacer que su impacto en el nivel de azúcar en sangre sea más bajo tú sabes que las personas con diabetes en general tienen una tasa bastante alta tienen una probabilidad bastante alta de desarrollar trastornos alimentarios y una de las razones es justamente por la restricción tan severa con la que normalmente se dan estas recomendaciones de diabetes así que olvídese de la restricción y más bien aprenda y entienda cómo funcionan los carbohidratos y cómo se puede hacer desde sus elecciones alimentarias para comer sin culpa sin atracones sobre todo así que ahí vamos a el punto número uno efectivamente los carbohidratos son los son el grupo de nutrientes que tienen un impacto más alto sobre el nivel de azúcar en sangre hay carbohidratos que tienen menos cantidad de fibra entonces estos carbohidratos tienen un impacto mayor ¿por qué razón no habría que sacarlos? bueno porque el carbohidrato es la principal fuente de energía del cuerpo y si bien sí podría haber una fuente alterna que es la grasa la principal la vía primaria la carretera principal de energía de nuestro cuerpo es el carbohidrato funcionar a base de grasa es un poco como cuando el carro le ponemos la llanta de emergencia que está ahí como para un ratito pero la llanta la de verdad es la original entonces vamos a buscar la vía principal de energía de nuestro organismo complementándolo con otros nutrientes más entonces lo que vamos a hacer es que mira los carbohidratos cuando ingresan a nuestro cuerpo a un cuerpo de una persona que padece diabetes y una mujer embarazada que padece diabetes tú imagínate que si solo comes el carbohidrato por ejemplo solamente te comes pan es como que ese carbohidrato llega desnudito llega sin ropa llega sin abrigos y como llega desnudito la capacidad de poder generar un impacto en el nivel de azúcar en sangre brusco es más alta ¿qué es lo que habría que hacer? bueno un poco como poniendo el ejemplo de los abrigos lo que sucede cuando uno está en la sierra en un lugar frío si tú te pones un abrigo te sientes más calientito te pones otro abrigo te sientes más calientito y ya con el tercer abrigo no sientes frío lo mismo le vamos a hacer a los carbohidratos vamos a tratar de siempre mantenerlo abrigadito así no entra desnudo con un impacto tan fuerte en la glucosa en sangre sino que entra acompañado de nutrientes que generan retrasos en la absorción de este carbohidrato estos nutrientes pueden ser cualquier proteína y no solamente hablo de proteínas animales porque sabemos a día de hoy que las proteínas de origen vegetal son proteínas de excelente calidad que se absorben muy bien y que podrías incluirlas las proteínas de origen animal ya más o menos usted tiene una idea todo lo animal y todo lo que tenga derivado de animal huevo, leche, queso yogurt, etc y las proteínas de origen vegetal son principalmente este grupo que se llaman leguminosas frejol, lenteja, garbanzo habas, chochos alberguitas y soya entonces cúbrelo de proteína cúbrelo de grasa grasa cualquier grasa la que usted prefiera aceite de oliva aguacate aceite vegetal aceitunas frutos secos maní pasta de maní qué más qué otra grasa se me ocurre bueno esas son como que las más comunes cúbrelo de fibra la fibra la va a encontrar en varias partes la va a encontrar en las verduras todas en las hojas las va a encontrar en las frutas en la cáscara como adentro de la fruta y las va a encontrar en algunos carbohidratos por ejemplo en los granos que tienen cáscara el grano favorito de Johnny el mote afuera tiene cáscara el choclo afuera tiene cáscara y la cáscara es fibra así que todas estas son formas maravillosas de aportar fibra en esta alimentación entonces si vamos a tratar de que este carbohidrato sea cubierto si usted lo consume por ejemplo el pan póngale añádele o emparejelo con algo que tenga proteína emparejelo con algo que tenga grasa emparejelo con algo que tenga fibra o uno de estos o dos de estos o los tres si usted lo empareja con los tres el impacto cada vez es menor mientras más abrigos usted le ponga cada vez el impacto va a ser menor entonces no es lo mismo que usted se coma solo un pan que la probabilidad además de que un pan no lo deje saciado es alta así que uno usualmente pues ya no solamente es un pan sino que son dos o tres panes no es lo mismo comer uno dos o tres panes a comer un pan con queso que ya ahí le está añadiendo proteína y vámonos más allá vámonos a cubrirlo un poco más allá no es lo mismo que utilizar un pan con una tortilla de huevo con un poco de queso con tomate albahaca espinaca picada y luego aceite de oliva toda esa conjunción de nutrientes que acompañan a ese pan que sería el carbohidrato primero van a hacer que sea una opción mucho más saciante mucho más completa mucho más variada mucho más nutritiva porque por los otros ingredientes le aporta una variedad de nutrientes mayor y el impacto en el nivel de azúcar en sangre va a ser bajo y va a tener placer porque si a usted le gusta mucho el pan no deja de restringirse o sea no se restringe ese pan se lo come pero de una manera incluyente pensando en lo que realmente debería ser la nutrición la nutrición no se trata de qué saco y qué quito a qué le huyo a qué le tengo miedo la nutrición se trata de qué agrego qué incluyo en este plato en esta alimentación para alcanzar también no solamente la saciedad sino también el placer mi gen gen Cristi estuviéramos hablando también de las grasas estas grasas tienen que ser grasas naturales o son grasas ahora sí ahora sí me están escuchando estaba preguntando a Cristina que ella estaba hablando había mencionado de las grasas estaba preguntando si eso tienen que ser grasas naturales o son grasas normalmente las que ya por ejemplo algún algún cómo decir comidas chatarras por ejemplo como lo hemos dicho antes es preferible no categorizar a los alimentos como chatarra basura porquerías porque cuando uno las categoriza así la realidad es que no ayudamos a que las personas coman menos de estos sino que se lo coman con culpa y cuando hay culpa hay ansiedad hay todas las desencadenantes entonces efectivamente hay grasas que son este que son más nutritivas o sea que tienen un aporte nutricional más alto que otras hay otras grasas que pueden ser proinflamatorias sobre todo estas grasas que se utilizan cuando uno compra algo frito y que se utiliza el mismo aceite y se lo vuelve a utilizar y se lo vuelve a reutilizar o sea grasas que ya tienen varios tiempos de uso las que van a ser la prioridad son estas grasas de tu mención más naturales por ejemplo el aguacate es una grasa pero es natural claro es propia del alimento la yema del huevo es la grasa natural del huevo la grasa que viene dentro del queso de la leche de los lácteos es la grasa natural de los lácteos la grasa que viene en todos los animales porque cuando tú pones por ejemplo un pollo una carne en la sartén te vas a dar cuenta que igual va a aflojar su grasa es una grasa pues propia intrínseca natural pero no puedo tampoco negar que la realidad es que claro a uno a veces si quiere comer su pataconcito se quiere comer y el patacón por supuesto que como Dios manda es frito es frito en aceite la variedad la variedad aquí es la clave para no decir no al patacón porque al final te lo vas a comer pero te lo vas a comer con culpa entonces sintiendo y estando muy conectada con lo que te dice tu cuerpo a veces el cuerpo te pide no sé un patacón por poner un ejemplo alguna comida frita o una papa frita pero cuando uno solamente come estas comidas en una versión frita o que ha sido utilizada varias veces en el mismo aceite el cuerpo te manda señales o sea el cuerpo no se siente cómodo cuando este consumo de estos alimentos es muy frecuente y te manda señales a partir de gases distensión abdominal pesadez llenura reflujo estreñimiento y esa es la forma más clara a través de la cual tu cuerpo te dice sabes que me gustó esta comida que venía en esta versión pero también disfruto de la variedad entonces si tú respondes a lo que tu cuerpo te está diciendo pues vas a poder ir haciendo esa variedad podrá ser en algún momento alguna comida frita pero también vas a tener variedad de otro tipo de alimentos y otro tipo de grasas y las grasas más prioritarias van a ser las grasas que tienen una calidad nutricional alta esto no quiere decir que la otra versión sea prohibida pero ya sabes que quizás no va a ser esa la prioridad no siguiendo pautas externas sino siguiendo lo que tu cuerpo internamente te trata de decir porque el cuerpo siempre pero siempre nos habla cuando no la escuchamos nos grita yo tenía el otro día un paciente que me decía que llegó pues ya ya le sacaron la vesícula tiene gastritis tiene colitis y es como yo le preguntaba ¿desde cuándo sientes síntomas? ¿desde cuándo sientes que tu cuerpo te decía sabes que este hábito alimentario me tiene un poco mal o bastante mal? me dice desde hace más de dos años yo siento gases todos los días eructo todos los días tengo atracones todos los días no puedo dormir de la llenura que tengo porque he comido tanto y este comer tanto por supuesto es una consecuencia no es el problema el problema viene porque una persona puede comer tanto usualmente viene la restricción o de no haber comido antes suficientemente y conscientemente todo el día y claro cuando dos años no le hemos prestado atención a la forma en la que el cuerpo nos habla eventualmente nos grita y nos grita con condiciones como por ejemplo el tema de la vesícula claro Cristi volviendo al tema de diabetes y el embarazo a mi me sorprendió mucho porque yo tenía conocimiento que la diabetes una vez que te da es algo que tú lo vas normalmente lo vas tratando durante toda tu vida en tener cuidado en la forma de comer pero nos acabas de mencionar que esta diabetes solo se puede presentar en el embarazo pero también tengo conocimiento y estaba leyendo un poquito artículos que decía que después del parto hay que hacerse un examen de diabetes entre las semanas 6 y 12 después de que nazca su bebé luego de cada uno a 3 años esto quiere decir que quizás puede que la diabetes después del embarazo no desaparezca Cristi puede ser claro hay dos posibilidades lo más común es que apenas termine el embarazo los parámetros se regularizan casi inmediatamente pero también hay otra posibilidad que sobre todo cuando no ha tenido un tratamiento se puede quedar establecida una diabetes de tipo 2 por siempre entonces sabemos que la diabetes es una condición que no tiene cura pero tiene tratamiento entonces claro una vez que ya está diagnosticado fuera del embarazo ya va a quedar ahí va a ser necesario que haya un tratamiento este tratamiento no es algo que limite la vida de la persona la verdad es que es bastante fácil vivir con dentro de lo que cabe no te daña mayormente la calidad de vida de una persona con diabetes porque las recomendaciones para una persona con diabetes son muy similares a las recomendaciones que deberíamos de tener para la población general es decir involucrarte en un movimiento que sea gentil y placentero para ti porque el movimiento mejora la sensibilidad a la insulina consumir esta oferta de alimentos variados para que al tener tanta variedad de otros nutrientes su impacto del carbohidrato sea más bajo en el nivel de su carne y sangre mejorar el descanso porque tener un descanso intermitente no poder considerar el sueño dormir muy pocas horas en el día impactan en la sensibilidad a la insulina exponerte al sol 10 minutos al día 3 veces a la semana o 5 veces a la semana porque exponerte al sol ayuda a que produzcas más vitamina D y sea asociado niveles bajos de vitamina D con peor sensibilidad a la insulina entonces no es cosas como que wow así que tienes que ir al hospital una vez a la semana para que te pongan no o sea es algo son pues una serie de cambios y de hábitos que podemos ir instaurando en nuestro en nuestra vida y y eso sí si es que es necesario un tratamiento de medicamentos esto es necesario no es una falla muchas personas le tienen pavor al tema de que no 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 pero yo no quiero tomar por nada del mundo la metformina y la pastilla y no es un no es una falla del ser humano si es que necesitas medicamentos si es que necesitas medicamentos los necesitas que puede pasar que el mismo doctor posteriormente después de un tiempo te los retire te los baje te disminuya la dosis pero no es un fracaso utilizar medicamentos es una conducta de autocuidado porque es parte del tratamiento así que no no hay ningún problema y nuevamente como lo hemos conversado todo este año y también desde desde hace mucho atrás no se enfoquen en el peso porque muchas veces lo que genera es que enfocarnos en el peso hace que la gente se someta a dietas y las dietas hacen daño porque no son sostenibles y más bien empeoran el pronóstico de las personas sométese no a dietas ni a restricciones sino póngase y planteese algunas conductas que sean realistas y congruentes con su vida algo que realmente le genere sostenibilidad nada que sea de restricción y de prohibición genera sostenibilidad para el ser humano podemos quedarnos en una flexibilidad podemos quedarnos en una escala de grises y esa escala de grises hacer que sea realmente consistente con nuestra vida entonces bueno regresando a la diabetes gestacional realmente las recomendaciones son iguales a fuera de la diabetes gestacional o sea fuera de fuera de la gestación si la mujer embarazada puede hacer movimientos no tiene sangrados no tiene riesgo de aborto no tiene desprendimiento de placenta tiene permiso del doctor para poderse mover pues poderse involucrar en un movimiento que sea gentil y adaptado si lo que puedes hacer es ejercicios prenatales ¿has visto estas pelotas? sí que uno hace el ejercicio prenatal y estás ahí como saltando saltando eso además relaja muchísimo la espalda ayuda a que el bebé se pueda encajar mejor y que si es que va a hacer un parto natural pueda ser mucho más fácil pero claro también en general el movimiento va a ayudar a que mejores la sensibilidad a la insulina y eso es maravilloso un ejemplo de movimientos así haciendo un paréntesis es poniéndonos en tendencia también viendo el embarazo de Gracie Rendón la cantante colombiana ella tiene su bebé y ella se pasa de movimientos porque incluso nos sorprende porque hay casos y casos hay casos que a veces el embarazo es muy delicado y no podemos hacer como movimientos bruscos y otros casos que el embarazo está totalmente bien y pueden hacer movimientos bruscos en ese caso en Instagram de la cantante Gracie Rendón ella baila con su pancita se mueve con su pancita también utiliza esta pelotita que es para estirar pero nosotros incluso ella hace ejercicios como que un poco de sentadillas pero con la pancita y es súper se la ve como que súper fuerte y creo que eso también ayuda a poder tener un nacimiento sano también tenemos otro caso como el de Valuna Montaner ella también hace ejercicios con la pelotita creo que el ejercicio con la pelotita es el más común que hacen las mujeres embarazadas para poder ella también un poquito liberar esa presión porque en el embarazo es una presión totalmente en las caderas en la espalda es un peso aparte que llevas de tu pancita Cristi una consulta también que quiero hacerte es por ejemplo si uno está en esta diabetes gestional y gestacional en el embarazo y no controla el azúcar que va a la sangre ¿cómo puede afectar esto a mi bebé? puede ser que mi bebé tenga este sobrealimentado y sea tenga un embarazado un crecimiento demasiado o ¿cómo puede afectar esto esta cantidad de azúcar en mi sangre? bueno primero las mayores afecciones pueden ser realmente a la mamá y una de las cosas que puede pasar es que el embarazo tenga que adelantarse o sea que no pueda llegar a las 40 semanas sino que tenga que hacerse una cesárea hay más riesgo también durante el durante el parto pueden haber algunos efectos secundarios en el bebé pero realmente principalmente es hacia el tema de la mamá entonces lo que hay que hacer es tratar de cuidar todo todo lo que tenga que ver con un tratamiento para esa mamá entre estas cosas de las que muy poco se habla y muy poco se recomienda su su estrés porque el simple hecho que te digan tienes diabetes excepcional representa un estrés porque ni siquiera para las mamás es la preocupación es quizás muchas veces la mamá sino Dios mío mi hijo ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué me tocó? y entonces ir involucrándote en algunas conductas de autocuidado que te generen un desestrés y de todo tipo no solamente desestrés a nivel de ejercicios plenatales sino desestrés de léete un libro haz una meditación hay unas meditaciones autoguidadas en YouTube de 5 minutos de 10 minutos sal con tu pareja sal sola ándate al cine ándate a tomar un cafecito sal con tus amigas involúcrate en una vida social pinta dibuja teje borda bueno manualidades haz algo preparando al cuarto del bebé o sea haz cosas que involucran que tu cerebro no esté solo pensando diabetes estacional diabetes estacional diabetes estacional porque eso es peor que cualquier galleta que te puedas comer esa presión y ese estrés generan que se eleven mucho los niveles de azúcar en sangre así que esa debería ser como la principal preocupación para ti eliminar y dejar y soltar ese exceso de estrés que para que sepas el estrés es el factor que está presente en el 90% de las enfermedades actuales así que vamos a prestarle atención a eso también y dos cositas quería decir antes de terminar lo primero es que si te quieres comer cualquier dulce cualquier galleta trata de comértelo acompañado nuevamente te quieres comer galleta con un vaso de leche entera porque la leche le va a aportar proteína y grasa y eso hace que el impacto del nivel de azúcar en sangre de la galleta baje si te quieres comer una galleta hoy cómetela hoy no la retrases a 10 días más porque cuando te esperes hasta los 10 días más ese día va a ser un atracón te lo vas a comer con ansiedad si tu cuerpo hoy te pide una galleta siéntate te comes las galletas te sirves un vaso de agua y perdón de leche o algo que lo empareje algún otro nutriente que lo empareje al carbohidrato y te lo comes tranquila y pasas sin ansiedad tu día y sigues con tu vida y el ejemplo de Gracie y la verdad es que yo no estoy muy bien en la parándula por ahí me salió un video de ella bailando con la pareja muchas personas cuando ya vienen desde antes entrenando claro ahí es que vemos a veces en redes mujeres embarazadas haciendo crossfit mujeres embarazadas haciendo un nivel de actividad alto porque ya vienen acostumbradas pero si tú pero si tú nunca has hecho ejercicio o hace mucho tiempo de ejercicio no es muy buena idea empezar a hacer crossfit durante el embarazo algo suave algo que sea contigo congruente como te decía caminatas baile ejercicio prenatal pilates algo suave ya no te exijas que ahorita es cuando yo voy a empezar mi vida deportiva porque al final tu cuerpo no está acostumbrado si tú ya vienes entrenando desde antes puedes continuar con tu entrenamiento en una versión adaptada y no va a haber ningún problema realmente pero si antes no entonces algo que pueda ser suave para ti y llevadero eso así que los esposos así que no se preocupen los esposos que si su esposa quiere algún algún antojito en la noche denle en el antojito que es totalmente con leche con yogur con que yogur que es totalmente saludable y sobre todo como dice Cristi no guardarse esas ganitas de comerse alguito porque si no va a tener ansiedad en los restos de días y va a ser peor porque van a querer comer hasta intentar deshaciarse solo porque se privaron de una galletita de un antojito entonces ya saben chicos estos consejos son gracias de la mano de nuestra mejor profesional en nutrición Cristina Bajaña un besito a todos y nos vemos el día miércoles en la siguiente semana a las 11 de la mañana en Nutritia chao un besito a todos para la mañana y nos vemos el día y nos vemos el día